Vamos hasta Cochabamba, propuesta para todos los niños, adolescentes que terminarán la actividad escolar y ahora qué hacemos, los padres dicen dónde lo pongo a mi niño, siempre el sueño de muchos padres que sea un jugador de fútbol, a ver, veremos si tiene aptitudes, veremos si tiene talento vamos a inscribir una escuela de fútbol, Fútbol, por ejemplo, es una buena propuesta, ¿no es cierto Martín? Buenos días Evidentemente Richard, ¿cómo estás? Buenos días amigos en todo Bolivia, muy buenos días Aquí están los niños, el futuro de nuestro país en cuanto a fútbol se refiere Wilder Arevalo es el capitán, el director de este grupo de niños y además que contiene a varios de estos niños cerca de 200 están en la escuela y realmente es muy importante la contribución al deporte que se hace Wilder, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos, por venir esta vez a la casa No, muchísimas gracias Martín, Richard, un saludo muy cordial allá en La Paz, a toda la gente de Bolivia y nosotros trabajando acá con lo que más nos gusta, lo que es el fútbol y empezar ya la nueva carrera como entrenador también ya formando niños y el objetivo que nosotros tenemos es poder pues primero formar personas de bien íntegras y tratar de que un tiempo volver y devolverle a Bolivia el semillero que era Cochabamba La escuela tiene varios niveles, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos niños desde los 4 años hasta los 15 en diferentes horarios estamos en la OTB de Tupuraya, que es de la U Católica a dos cuadritas hacia el este contamos con el apoyo de todos los papás, muy agradecido con toda la confianza que nos da a nosotros porque ponen sus hijos a nuestras manos y nosotros tenemos el compromiso de poder trabajar de la mejor manera para que ellos tengan una formación realmente buena y obviamente agradecido con la alcaldía también que nos da un apoyo importante para seguir usando el campo deportivo e impulsando siempre lo que es el deporte ¿Chicos y chicas ahí? Sí, sí, tenemos niños y niñas hoy en día se está rompiendo el mito de las niñas y realmente las niñas están empezando a tener mucho éxito en ese tema porque están empezando a aparecer talentos y eso es muy bueno Martín Bueno, chicos, cuando uno mete gol, ¿cómo es el grito? Vamos a prestar, dime, 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 Richard Exactamente, te decía eso, mientras tú sigues conversando con Wilder que comience con el calentamiento, los chicos, queremos ver observación, te decía un festejo de gol como tú propones, Martín A ver, a ver, a ver, chicos, uno, dos, tres, cuando hay gol, ¡Gol! 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 Así se debe gritar, los papás, ¿se animarán los papás? Usted, si ustedes van a gritar los goles, chicos, una, dos, tres ¡Gol! ¿Qué tal, ah? Estamos bien, ahora vamos a ver, vamos a ver una pichangueadita aquí en nuestro jardín con el permiso correspondiente ahí, vamos a ver, vamos a dividir dos equipos Ahí está, parte del entrenamiento que se hace en la escuela futballe Ahí está Pisa la pelota, esa, ya en el pasecito Ahí está, esa, igual, igual, esa A pedido de Richard le estamos haciendo solamente, más o menos, una demostración lo que puede hacer los chicos en diferentes categorías Ayer, otra vez, dale, Rafael, vamos Ayer, nosotros tenemos que decir que jugamos tres semifinales, cuatro semifinales en las cuatro categorías A Dios gracias, en tres categorías vamos a jugar la final y en una categoría vamos a jugar por el tercer puesto Pero es importante, además, Richard, te cuento que vamos a participar del Blooming Cup que va a ser en Santa Cruz Vamos a estar desde el 10 al 17 de diciembre ya mostrando ya las actitudes de los niños que ellos conozcan lo que es la competencia también ya con sus compañeros de todo el país y va a ser una linda experiencia, entonces estamos trabajando en todo ello y los invitamos a toda la gente en estas vacaciones que venga a aprender a fútbol de la mejor manera divirtiéndose, con mucha alegría contamos el apoyo también con Guti que nos dona el tema de balones deportivos y de zapatillas Bueno, ¿cuántos años tienen estos pequeñitos? Están entre, están las sub 7, las sub 9, las sub 11 y las sub 3 Vaya que tienen habilidad para contener el balón, ¿no? Vaya que ni siquiera tengo, digo, difícil, difícil Ni siquiera lo hacemos como me pudiste, lo dividimos A ver, a ver, a ver, podemos dividirlos A ver, Martín Ya, donde sea hay una cacha de fútbol, dice Richard Sí, sí Así que esta no va a ser la excepción Se divide en dos grupos El equipo de Martín es el primero Sí, sí, sí Ahí está Mira, mira Vamos con el regalo de Richard, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien, ahí están los pequeños Dobinando el esférico Bueno, ¿te imaginas jugar en ese raduto tan pequeño? Aquí es 15, os tire la pelota Aquí se agarra el balón Esto es como al quitaquita metegol, ¿no es cierto? Esa es la intención naturalmente de estos muchachos Tenemos a varias categorías Tratando de controlar, de dominar ese balón Y así los niños van a aprovechar sus vacaciones naturalmente Es una buena opción Ustedes padres de familia, denle chance a los chicos Que realicen cualquier actividad deportiva Usted tiene las propuestas No es muy caro tomando en cuenta que sus chicos se pueden concentrar Exclusivamente en una actividad sana, sobre todas las cosas Realizando actividad física Eso le ayuda a la formación naturalmente No solamente físicamente, sino que también de una forma integral En pensamiento A tratar de ser siempre, intentar siempre ser ganadores De eso se trata el deporte Y nosotros estaremos con muchas propuestas Para que no solamente se dedique al fútbol Dedíquese a la natación, a la gimnasia O cualquier otra actividad Martín, ¿dónde podemos llamar? ¿O dónde podemos acercarnos para poder tener la inscripción correspondiente? Mientras tú me cuentas aquello, nos lo cuenta Wilber Te voy a pedir que te pongas al arco, por favor Para que te blanqueen, como decíamos, en el barrio de los chiquitos Claro, claro, claro A ver, vamos a ver Nos cuentas por favor, Wilber ¿Dónde se puede contestar la gente? Y también, por favor, ¿dónde los pueden ubicar? Seguro, nosotros estamos en la OTB de Tupuraya En la zona de Moyurina Los teléfonos que pueden llamar es al 727-18392 O al 722-533-319 Estamos ahí Tenemos turno de la mañana y la tarde Así que los invitamos Richard, aquí Martín está Sí Aquí Martín está entrenado Que lleva a la escuela para entrenador de arqueros Sí, sí También tenemos entrenadores Entrenador de arqueros específico Acá en la escuelita Nadie tiene compasión de Martín Pero muestra sus habilidades No es el más hábil naturalmente Pero por lo menos intuye bien Martín Les mando un abrazo Seguramente alguna vez nos pusieron de arqueros Era porque era dinero de la pelota Le hacían jugar Dice Martín No No, Dios mío Póngale Tapar el del 93 Sí Aquí Martín Póngale sotana Martín Por favor Para que la pelota no se introduzca Epa Por favor Suave, suave Cuídelo Martín Por favor Queremos tener reportes de las informaciones Hoy no queremos periodistas lesionados Wilber te mando un abrazo a ti A todos los padres de familia Que también sienten como progresan los niños Como progresan los adolescentes Los jóvenes Y nos vamos directamente a Fútbol Para disfrutar de esta escuela Sabemos de tu integridad como profesional Y sabemos que le dedicas todo el cariño Toda tu experiencia Para con estos jóvenes